¡Aquí estás! Tenía muchas ganas de verte. Pocos hombres logran resistirse a un oráculo. ¿Qué tienes tú de diferente? La cruma. Tienes la cruma. Eso lo explica. ¿Cómo adquiriste un poder así? Da lo mismo. Lo que importa es que te ha llegado la hora. ¿La cruma? ¿Qué significa eso? La fuerza que creó el universo. El origen de todo. Proporciona poderes extraordinarios a quien la posee. ¿Por qué yo? ¿Por qué me han elegido a mí? Por casualidad. El ejecutor se escoge de entre la multitud. Es un gran honor que te hayan elegido para servir a Kwanitlan. Basta de charla. Otros asuntos requieren mi atención. Nos volveremos a ver... ...en el otro mundo. ...en el otro mundo. Y vincenar... ...en el otro mundo. ...en el otro mundo. ...en el otro mundo. ... primer lugar. ¿Por qué me han elegido? ... ... ... ¡Gracias! ¿Agatha? ¿Pero cómo? Préstame atención, Lucas. Los que emplean al oráculo buscan una niñita, un alma pura que nunca se ha encarnado. Su llegada fue vaticinada por la profecía más antigua de la historia humana. Es la que ves en tus sueños. Debes encontrarla antes que el oráculo y ponerla a salvo. Date prisa, no tienes mucho tiempo y ya andan tras tus pasos. ¡Gracias!